Verácula, la ciudad de la oscuridad Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará El aviso de cura En sus ojos veo el temor Ya no hay pa' volar Por la ciudad de la oscuridad Verácula, la ciudad de la oscuridad Como una vez de presa Me verás volar Sobre terrazas desiertas Te desnudaré En las calles azules Por la ciudad de la oscuridad Lo que en su cara persiste Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarme bien Y desapararse Entre la niebla La niebla La niebla El hombre alado Extraña la noche En las calles Como una vez de presa Como una vez de presa Me verás caer Sobre terrazas desiertas Con la luz del sol Con la luz del sol Se derritan las alas En las calles 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 ¡Gracias!